Konnichiwa Atenos, hoy traemos el resumen del Deathstream 67 En este dicho Deathstream se habló de la actualización de consolas a la versión aludate 18.3 y que dijeron que iba a incluir destreza, o sea el arma nueva de MLE, pero que no estaría disponible todavía la skin de Trinity Se supone que en un par de semanas o así ya podría estar la skin deluxe disponible para consola Se habló del nuevo acceso Prime que está para llegar, está a la vuelta de la esquina Dicen que lamentan que este acceso Prime de Trinity se haya alargado un poquito más de lo debido pero ha sido por culpa de los festejos navideños que han tomado vacaciones ciertos trabajadores de Digital Stream han pillado unos cuantos días que por fin han podido hacerlo, que llevaban muchos años dándole a full al juego y se han tomado unas vacaciones y se ha alargado un poquito más de lo debido este acceso Prime Se espera que el siguiente acceso Prime sea para febrero y según dicen los grandes expertos en conocimientos del juego por antigüedad le tiene que tocar a Sharin Entonces supuestamente el siguiente acceso Prime podría ser Sharin Prime Se ha hablado de un nuevo evento, una especie de alerta táctica que supuestamente empezará el lunes O sea, si yo puedo grabar esto y subirlo en domingo, mañana, lunes estaría disponible este evento táctico conocido como Shadow Death, en su versión en inglés, evidentemente todavía no está traducido al castellano y era una alerta táctica que tendría que haber salido con el UDAT-18 el año pasado pero que no pudo ser a lo mejor es la Operación Dragón que estuve yo hablando en el último resumen del Deathstream del año pasado esa Operación Dragón quizás pudiera ser de todas maneras dicen que esta aventura, esta alerta táctica, este evento que no es una aventura por sí pero va a tener relación con ciertos aspectos del segundo sueño así que supongo lo mismo quizás haya que hacer el segundo sueño antes de poder realizar esta alerta táctica no estoy seguro, quizás no, pero tendrá relación y si queremos enterarnos bien de lo que sucede en esa alerta en ese evento tendremos que haber jugado el segundo sueño para a lo mejor pillar ciertos tintes de lore o pequeños guiños a la historia que nos harán relacionada con dicha aventura el objetivo será basado en comunidad esto quiere decir que todas las acciones, toda la puntuación o lo que vayamos haciendo, los techno dentro de dicho evento va a repercutir es como cuando hubo el evento de las Fomore y participábamos todos los techno de PC estuviéramos donde estuviéramos, las Fomore tenían un porcentaje de vida y si entre todos los techno que jugamos a PC alrededor del mundo no éramos capaces de destruir la Fomore perdíamos un repetidor pues por lo visto habrá un objetivo parecido tendrá que ver lo que hagamos todos los jugadores de PC no sabemos exactamente a qué se referirán pero es eso, un objetivo basado en comunidad dice que habrá un nuevo sistema de VIP de Very Important Person que será introducido con este evento dice que tal vez sea similar al sistema de Nemesis de Shadow of Mordor Nemesis en Shadow of Mordor el juego no sé, como ocurre aquí, como le pasa a nuestro compañero que ha hecho el resumen igual que DJ Neon Knight no tengo ni idea de lo que habla porque yo no he jugado al Shadow of Mordor si alguno de vosotros ha jugado al Shadow of Mordor y sabe de qué va el sistema Nemesis pues podéis ponerlo en los comentarios de este vídeo para ver si así nos podemos enterar todos y si lo ponéis y tal pues darle luego like a ese comentario para que suba a Escalafón y se quede de los primeros para que el próximo que venga a ver el vídeo pueda disponer de dicha información dice que habrá nuevos enemigos pero que no tendrán relación con los Umbra uy, los Umbra los Umbra, también hablaron de los Umbra en plural, sí hablaron, preguntaron mucho Excalibur Umbra, Umbra, Umbra durante el directo preguntaron mucho y muy fuerte y dice que están trabajando en un sistema para introducir a los Umbra dentro del juego de ahí que se estén retrasando dicen que los Umbra, como yo ya he explicado quieren que formen parte del lore que no sean solo lanzarlos como si fuera una especie de skin deluxe o un Warframe de segunda no, quieren que tenga que ver con el lore y evidentemente pues eso requiere un tiempo tienen que entrelazarlo con el argumento general incluso llevarnos alguna sorpresa y dicen que los desarrolladores aún no pueden estar haciendo trabajos en exceso con el Excalibur Umbra porque todavía están muy desgastados de haber hecho la aventura como dicen, un estado de recuperación de haber hecho la aventura del segundo sueño y todos los proyectos que están ahora a la vuelta de la esquina como son el Udate 19 con los Cadbrows los Cabats esos gatos felinos que están por venir y muchas más otras cositas que nos tienen así que de momento lo de los Umbra está ahí pero va despacio despacio y a buen ritmo pero ya veremos a ver cuando pueden aparecer otra de las cosas que se habló en el Deathstream fue de la adquisición de las Guardias de Melee Digital Stream está vamos, lo sabe está muy encima de este aspecto porque se dan cuenta de la frustración que tienen muchos jugadores para conseguir la guardia de las armas nuevas por eso por ejemplo con la Bullpin Max la guardia de la destreza pusieron un paquete especial que tú pagabas unos platinitos y te llevabas ya dicha guardia incluso en un parche posterior al poco tiempo de salir dicha arma de Melee con dicha guardia añadieron el número de enemigos de los que podías dropear dicha guardia pero por ejemplo Reminiscencia Vengativa la que sueltan los supuestamente sueltan los conscientes de la Luna Orokin pues esa sí que se resiste mucho, mucho, mucho y tienen un par de ideas que están barajando para intentar mejorar el sistema de adquisición de dichas guardias una de las ideas es llevar una Melee llevar la Melee a la misión y por cada enemigo que vayas matando tendrás una posibilidad mayor de que te pueda caer la guardia para dicha arma evidentemente si es una arma que tiene diferentes guardias pues primero te tendría que caer la de plata y luego más adelante pues a lo mejor te tendría que caer la de oro pero una opción sería esa la de llevar el arma sin guardia y que te fuera cayendo la guardia según vas usando el arma otra de las ideas es incluir algo en los sindicatos sería ofrecer una especie de guardia neutral que se podría poner en el hueco de las guardias que una vez está equipado el arma de Melee lo que haría es subir nuestra probabilidad de conseguir la guardia para dicha Melee o sea nosotros según fuéramos con esa Melee con ese mod tendríamos como un supuesto aumento de drop añadido y según matáramos a los enemigos que dropan dicha guardia tendríamos más posibilidad de que droparan la guardia para dicha arma que llevamos encima con el mod de dropaje aumentado del sindicato son ideas que están barajando nada es seguro son un poco las líneas en las que están trabajando para que sepamos que tienen ciertas ideas pero aún así lo que quieren dejar muy claro es que la idea principal el concepto tiene que ser la de ¿quieres la guardia? pues estás obligado a usar la arma que lleva dicha guardia es lo que hay o sea tú quieres esta guardia tienes que llevar dicha arma de Melee para conseguir tal guardia durante el de string también se estuvo hablando de los potenciadores de enfoque ya estuve hablando de dichos ítems objetos cambios en el enfoque que estaban trabajando en ellos y que supuestamente pues harán pues lo que dijeron que habrá hallazgo de poder cuando matamos a un enemigo de que caiga un ítem que ya lo pudimos ver en forma dentro del juego gracias a un gameplay que hizo Rebeca y lo que hace este ítem es que cuando lo recogemos nos dará una duración un tiempo al lado de nuestra vida con el símbolo del enfoque y lo que ocurre es que los enemigos que matemos durante ese tiempo nos darán un enfoque extra y cuando termina ese tiempo saldrá en la pantalla el enfoque extra que hemos logrado obtener por medio de este potenciador tendremos más posibilidad de conseguir más potenciadores de enfoque contra más tiempo dure la misión esto quiere decir que en una supervivencia si nosotros estamos 20 minutos pues a lo mejor cae uno si estamos hasta los 40 de los 20 a los 40 a lo mejor nos pueden salir 2, 3 si estamos de los 40 a los 60 pues nos pueden salir 3, 5 y según estemos más tiempo pues habrá más posibilidades que vayan cayendo más consecutivamente dichos potenciadores que os recuerdo que en principio no los puede atraer la aspiradora tenemos que pasar por encima para recogerlos otra de las cosas que se estuvo hablando fue de los aumentos de Atlas y de Equinox Rebeca hizo un gameplay con dichos Warframes mostrando lo que son los aumentos de sindicato para dichos Warframes que en principio si todo va bien ni con suerte serán lanzados el 6 de febrero dichos aumentos los aumentos de Equinox son para el 2 para el 1 y para el 4 el aumento del 4 de su Ultimate hace que en la forma de noche el 15% del daño que reciben los aliados se convierte en un aura que reduce la velocidad de los enemigos y en la forma de día hace que el 5% del daño que hacemos a los enemigos se convierta en fuerza de poder extra no se si en realidad se refiere a todos o solo para Equinox no se eso porque habrá que hacer pruebas luego ya cuando lo lancen y no estoy seguro ahora mismo no estoy seguro si es del 4 o del 3 porque están ahí en inglés yo con los nombres ya sabéis que me voy un poquito pero creo que creo que es del 4 del 4 o del 3 no se pero hace eso que en forma de noche me parece que era convierte el 15% del daño recibido de los aliados en un aura que reduce la velocidad de dichos enemigos y en la forma de día de provocar convierte el 5% del daño que hacemos nosotros a los enemigos en fuerza de poder extra su mod de aumento para el 1 lo que hace es que crea una copia de la forma en la que dejamos si estamos en forma de noche y nos transformamos en forma de día una copia de nuestra forma de noche queda detrás de nosotros siguiéndonos y dura X tiempo que evidentemente supongo que la duración la afectará y lo que hace son 16 segundos en su estado base todo ya sabéis al 100% son 16 segundos en la que nuestra copia hará un 50% del daño de arma que lleva o sea si nosotros por ejemplo que en el gameplay usa la Sonic y es una puñetera risa lo que hará es que nuestra copia irá por ahí pegando tiros con la Sonic que es el arma que llevamos en ese momento cuando hacemos el cambio de una forma a otra y hará un 50% del daño de dicha arma que llevamos equipadas durante el tiempo que dure dicha copia en cuanto volvemos a cambiar de forma la copia que teníamos desaparece si no ha desaparecido antes y es reemplazada por la nueva y la siguiente mejora la del 2 hace tanto que en la forma de día como en la forma de noche cuando nosotros por ejemplo tiramos en forma de noche el 2 ya sabéis que dejamos a unos bichos durmiendo y se quedan ahí como atados a unos hilos si nosotros matamos a un enemigo dicha habilidad el 2 pasará a un enemigo que esté a 4 metros alrededor del que hemos matado por el 100% de la duración restante esto quiere decir que por ejemplo nosotros tenemos el 2 que dura 30 segundos matamos a un enemigo y a un enemigo que hay despierto a 4 metros alrededor de ese grupo que hemos dejado dormido le saltaría el proc y le duraría el tiempo restante si nosotros dura 30 segundos y matamos uno cuando nos quedan 25 segundos el que es enlazado de nuevo se quedaría dormido por 25 segundos que es lo que todavía nos resta de duración de dicha habilidad entonces para estos mods de sindicato por lo menos para lo que es el 1 y el 2 el tema de la duración y el alcance puede ser muy interesante el alcance más para el 2 y tal pero la duración para el 1 puede ser bastante interesante aunque veremos hasta que punto porque ya sabéis que las copias luego a lo mejor mueren de manera muy fácil y a lo mejor tener demasiada duración tampoco es provechosa porque si te lo matan antes de que se acabe el tiempo pues también es un poco meh eso ya habrá que ver habrá que probar builds en cuanto a los aumentos de atlas las mejoras son para el 2 para el 4 y para el 3 la mejora del 2 hace que que nos permite tener 3 muros en lugar de 1 solo que estos muros tienen un 70% de la vida normal de dicho muro tectónico la mejora del 3 el aumento de sindicato hace que los enemigos petrificados tengan un 50% de probabilidades de soltar loot extra es un poco como lo del tentáculo del hidroid pero solo al 50% entonces ahí ya podríamos estar mezclando petrificar de atlas con matar con tentáculos de hidroid más profanar de necros o sea gumio 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 cosas ricas ricas y la mejora del ultimate del 4 de atlas su aumento de sindicato lo que hace es que en vez de sacar 2 temblores tectónicos 2 golem de piedra sacará uno solo con un 150% de vida un 135% de daño y un 65% de velocidad de movimiento que además provocará a los enemigos que están cerca y continuando con lo que hablaron en el en el devstream se habló de que va a haber actualizaciones arreglos para las archialas van a intentar pulir todavía más el sistema de juego los posibles bug clipping o problemas que haya de archialas puesto que viene mucho más contenido de archialas que está ahí a la vuelta de la esquina dentro de X tiempo vendrá más contenido y más contenido entre ellos están trabajando en unas nuevas archialas que serán unas archialas de soporte sanador algo a lo mejor tipo Trinity para que os hagáis una idea que están trabajando en el consejo de diseño como lo han querido llamar el consejo de diseño pero que todavía no hay nada en su forma final están trabajando están con ideas pero primero quieren pulir bien bien pulido todo el sistema de Archwing antes de liarse a ver cómo va a funcionar lo de estas archialas porque por lo visto supongo que habrá ciertos problemas con el rango de alcance vete a saber cien mil cosas que tengan ahí problemas con la programación también es de suponer que más armas de archialas serán lanzadas junto con estas archialas de soporte o de sanación así que por eso yo también estoy subiendo como veis los wirs y las cosas de archialas a ver si os motiváis os animáis ya no solo por hacer el jordas y conseguir a atlas sino por hacer la raid archialas que luego vendrá su versión pesadilla y viene con la versión pesadilla ay pesadilla que mal que chungo ah pues no sé vamos a sacar unas archialas que son sanadoras llámame loco entonces ir poniéndose un poquito las pilas con las archialas porque el contenido está ahí a la vuelta de la esquina forma parte del juego y más vale estar preparados hablaron también de un nuevo conjunto o set de corpus que va a venir va a ser unas piezas de pecho hombreras piernas basadas en el corpus y también por lo visto hay un diseño de una especie de pistolas puños que todavía no se han visto animaciones y tal pero que tienen ahí un poquito de pintazas son ahí como unos guantelacos y dicen que son también pistolas a lo mejor tiran rayos o láser no lo sabemos no sé si van a ser pistolas per se como arma secundaria que tengan forma de puño o que a lo mejor sean un arma de melee con forma de puño que también puede disparar como pudiera ser el caso de ay que no me sale el nombre pero todos sabéis es la única que tenemos que es una especie de escopeta sable ahí de doble hoja que vosotros sabéis cual digo coño que ahora no me sale el nombre pues como solo tenemos una pues lo mismo quizás pudiera ser esa un arma de melee que dispara o a lo mejor pues simplemente es una secundaria con apariencia de puños pero está inspirada en el corpus se hablaron también de otras cosas como de que si 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 la comunidad lo ha aceptado muy bien les ha gustado la idea y Digital Stream ha confirmado que va a trabajar en que haya una skin de lujo para todos los Warframes eventualmente con el tiempo habrá una skin de lujo para cada uno de los Warframes pero poco a poco porque requiere de mucho trabajo de acuerdo también han confirmado que dicen que todos los Warframes conseguirán su versión Prime que no hay limitación en quien es elegible o sea que lo que decían las malas lenguas de que solo los Warframes que tienen cascos arcanos iban a salir en versión Prime pues ha quedado desmentido en este en este Devstream diciendo que todos conseguirán siendo su versión Prime también están trabajando como han dicho en las melés de sindicato pero que todavía no tienen nada o sea están ahí pero que definitivamente vendrán pero no han dicho cuándo de acuerdo no saben cuándo pero vendrán las melés para sindicato luego también Steve se está trabajando en la iluminación y las texturas que está mejorando el juego ya sabéis que en el otro Devstream estuvimos hablando de que al pasar ciertas texturas del reino de prueba por llamarlo de una manera al juego pues había ciertas zonas que habían quedado mal iluminadas pues está trabajando todavía más aún si cabe dentro de la iluminación y de las texturas tanto del entorno como de los Warframes para tener una visión más homogénea más compacta más resultona del juego para que quede todo más molón de acuerdo también dicen que habrá un reward del mapa solar que esperan que ayude a la experiencia de nuevos jugadores y que no se sientan tan perdidos en un futuro durante el perdonadme cago en la leche me he dejado el sky va abierto y claro luego suenan las cositas del pli 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 y ya lo que faltaba que me llamaran sabéis al colmo ahora que estoy grabando pues eso que esperan que en los nuevos jugadores les sea más fácil orientarse y saber qué camino seguir y tal para ir desbloqueando según qué recurso o según qué Warframe que quieran buscar también hablaron de que va a haber un reward para Bolt y para Mag esperan que puedan alcanzar el nivel de Excalibur o sea quieren ponerlos a dicho nivel de poderes y de jugabilidad para que los jugadores que empiezan en un principio no todo como ocurre ahora dice que Warframe me cojo Mag está bien Vol no sé qué Excalibur 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 pues entonces para evitar eso quieren hacer un reward a Bolt y a Mag para hacerlos más atractivos tanto a los nuevos jugadores como a los ya experimentados para meterlos un poquito dentro más del meta porque se han quedado un poquito atrás Mag ahora por suerte con la Shorty y el enfrentamiento a los Corpus pues está muy bien con su 2 con su 4 pero veremos a ver qué es lo que nos lo hacen porque a lo mejor está demasiado bien y ese reward también es una excusa para nerfearnos un poquito a Mag de cara a esas Shorty en las que va tan cómodamente contra los Corpus también deciros que se está trabajando aparte de que ya estamos esperando yo entre ellos porque me encanta tiene una pintaza tengo muchas pero muchísimas ganas de que venga la skin deluxe de Banshee se está trabajando en una skin deluxe para Cephir lo que pasa es que hay cierta preocupación sobre el clipping porque intentaré ahora poneros una imagen de Cephir y es que fijaros la skin tiene como unas sales y tal enorme se os ha ido la pinza digital se os va es espectacular y fantástico y a mí me encanta pero la movida es que es tan grande y con esas alas y tal que es que cada vez que cruce una puerta se van a chocar las alas por arriba las armas se van a clipear por adelante y por atrás cuidado que se os va un poquito pero tenía muy buena pinta por lo menos lo que es el patrón base lo de añadirle unas alas o una especie de bufanda así con forma alada tiene muy buena pintaza y están trabajando en lo que será la skin deluxe para Cephir y también hablando de lo que están trabajando están trabajando en una nueva nave de desembarco que está en desarrollo que tampoco han confirmado cuándo vendrá pero que está ahí a la vuelta de la esquina y tiene muy buena pinta muy chula muy chula a mí me ha gustado mucho es muy bonita la mantis no me agradó en demasía o sea un poquito cuidado que nos habíamos tomado ese día un poquito feucha las cosas como son luego ya sacaron la skin deluxe y bueno tiene su aquel la skin deluxe pero esta si sale como está ahora mismo en el Splash Art como en el dibujo es muy bonita a mí me gusta me gusta mucho me llama mucho la atención así que ya veremos cuándo sale de dónde se consigue y todas esas cosas habrá que esperar a los date 19 y posteriores así que nada esto es lo que hago de lo que hay lo que hago no lo que hay del resumen del Destiny 67 espero que os haya sido interesante que os sirva de ayuda y nos vemos en la próxima próspero gumio tenos chao chao chau chau Gracias por ver el video